Así es, mira, el día viernes en la sesión de cabildo, a pesar de que ya se nos había presentado en el orden del día el cambio en la dirección de desarrollo social, no se da, no sabemos cuál es la cuestión, se ha rumorado que son cuestiones políticas, la verdad es que a nosotros no se nos informó por qué se bajara del orden del día este punto. Nosotros lo que queremos únicamente es que la dirección reaccione, independientemente de quién sea su titular, que sea una dirección que cumpla con su propósito, que cumpla con su objetivo y logre que realmente en este municipio haya un verdadero desarrollo social. ¿Ha quedado de ver entonces la dirección? ¿Ha estado floja? La dirección no ha cumplido con lo proyectado para el 2020, hay pues en realidad bastantes pretextos, hay una cuestión de gasto administrativo, una cuestión de que obviamente como todas las direcciones que no tienen dinero, que no hay nada que hacer, y en este caso nosotros lo que estamos viendo es que la ciudadanía no requiere pretextos, requiere acciones, requiere hechos y esto nos está viendo por parte de desarrollo social. Entonces el cambio se tiene que hacer de ya. Así es, estaríamos nosotros esperando o si no hay un cambio, entonces mínimo una reacción de Jorge Rentería para que nos pongamos todos a trabajar. ¿Hay direcciones que también deberían de hacerse otros cambios? Mira, la verdad es que vemos que es una situación generalizada en todas las direcciones del ayuntamiento, con el tema de que no hay dinero, de que no hay recursos, nos están quedando mucho a deber. Esta pandemia nos vino a sorprender a todos, pero ya llevamos casi nueve meses en esto y todavía seguimos con el pretexto de la pandemia y no hay trabajo que respalde a los directores. ¿Para un otro tema que representa la adhesión de Martín Vivan cuando viene justamente de otro partido? Mira, la verdad es que yo creo que lo importante no es de dónde vienen, sino que quieran unirse realmente al proyecto de Movimiento Ciudadano. Yo creo que Martín viene con todas las ilusiones y con todas las ganas de trabajar por Durango y en esto tenemos que ser muy claros. Actualmente Movimiento Ciudadano es el mejor partido para hacerlo y él así lo reconoce al unirse a nosotros. ¿Cuál es el tema de jóvenes? El tema de jóvenes, obviamente vemos que nosotros se nos da un respaldo por parte de Movimiento Ciudadano, que no se nos deja de lado como en otros partidos políticos y es por eso que vienen los jóvenes a unirse al proyecto. Regidora, referente al manejo que ha dejado a deber en base a alguna versión de la ciudadanía referente a la apertura, la no reapertura, situaciones que se ha prolongado mucho todavía, la decisión que se tuvo que tomar de excluir las bebidas alcohólicas de los negocios, pero ya fue como que ya casi al final que se tomaron las medidas. ¿Está pasando que le queda a la gente la duda, el gobierno? ¿Qué es la percepción del Movimiento Ciudadano? La verdad es que a nosotros nos preocupa la situación de salud, obviamente, pero también nos preocupa la situación económica que está pasando y que está ocurriendo en todos los empresarios, en los pequeños comerciantes, en los negocios en general, en donde obviamente ya vienen cerca a diciembre y ya viene la cuestión de que van a tener que pagar a guinaldos, que van a tener que dar los regalos y que no va a haber con qué. Entonces, nosotros sí hemos solicitado, incluso el viernes en Cabildo hice un posicionamiento respecto a esta situación, de que las personas encargadas en el ayuntamiento de realmente tomar estas medidas, tienen que sentarse a pensar en los comerciantes también. Sabemos que el tema de salud es un tema delicado, pero también tenemos que entender que la situación económica de Durango no está para que nos quedemos totalmente quietos, mucho menos en la situación de que, por ejemplo, se está haciendo venta de cervezas a través de redes sociales, entonces la gente no está dejando de gastar en eso, no está dejando de hacer reuniones en sus casas, y únicamente los que están perdiendo son los empleadores formalmente establecidos. Referente precisamente a ello, a que hay empresas de cadenas comerciales grandes o franquicias que siguen operando, más no así los micronegocios que a veces son el sustento diario, ¿pudiera haber ahí a lo mejor alguna falta de criterio o de poner en concurso? ¿Cuáles son los que realmente lo necesitan y cuáles pueden sostener un poco más la cerrado? Así es, seguimos nosotros promocionando la cuestión del consumo local, que necesitamos dejar de consumir en estas grandes cadenas y empezar a consumir en los pequeños negocios, que realmente el dinero se quede aquí en Durango para los duranguenses. En este caso, necesitarían tomarse esas medidas que tú comentas.